¿Por qué me ves tanto? ¿Qué esperas que haga una cosa o qué? Este libro fue patrocinado por la misma escritora del libro y va a ser el libro El Vendedor de Brazos de Rocío Ramírez, una historia que en sí habla la vida de lo que es Julio. Un hombre que después de perder su trabajo y de batallar por encontrar uno nuevo, un día una ex compañera de su trabajo pidiéndole consuelo por haber terminado con su novio, le pide más que nada ayuda, consuelo. Él abraza y al hacerlo ella le paga, sin darse cuenta que lo que empezó como un pequeño favor se convierte en un increíble negocio donde mete a Julio en un mundo que le permite conocer cosas. Y en sí es una historia para mí desde mi perspectiva. Lo que me gustó es que era muy abierta, era interesante, permitía más que nada conocer puntos de vista de diferentes tipos de mujeres, porque es cierto, dicen que los hombres son de un planeta y de las mujeres de otros. Vamos a entender claro, pero más que nada lo que me permitió conocer es en sí como existen diversos tipos de personas, como muchas mujeres buscan una cosa, luego buscan otra y era entretenido, divertido. Es interesante esta historia, aunque sí podría pensar que la historia, lo que más me gustó es que fue ambientada en Nuevo León. También me gustó que la historia pudiese más que nada así como que hablar los sentimientos de las mujeres, porque para mí ellas merecen respeto. El libro por eso para mí recibe la cantidad de cuatro estrellas, aparte pues que es una historia, pues como lo diría, entretenida, buena, fácil de leer, aparte que tiene una que otra escena que mejor... Soy niño bueno, le juro. Sí, soy bueno. Solo les podré decir que es invertida, interesante, y si te interesa comprarla, puedes hacerlo ya sea en la librería La Ventana o, por ejemplo, en la librería Vinci. En la discusión puedes contactar a la librería Vinci para que te lo envíen a tu casa, o si vives en Nuevo León, aprovéchalo, porque es sencillo, divertido, lo puedes disfrutar. Y si eres hombre, te ayudará a conocer que las mujeres merecen ser escuchadas. Y hasta aquí fue todo por ahora, muchachos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por el apoyo. Como lo vieron, ustedes me lo pidieron y yo le respondí. Y pues no me voy sin antes decirles que la próxima video reseña le va a tocar al libro Delirium de Lauren Oliver, quien este libro, pues puedes ir los coquí para reseñarlo sin decírselos, pero por una pequeña sorpresa, que este libro me ayudó gracias a unas personas que ahora voy a decirles, mis patrocinadores. No se lo pierdan, que pasen una bonita semana, y bye.